Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales, de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-Restaurante Vértice de la Mancha, especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad, celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario, Motel-Restaurante Vértice de la Mancha, autovía A43, salida 117, teléfono 967 14 52 52. La Casa de los Ángeles. Tienda esotérica, venta de todo tipo de productos esotéricos, velas, inciensos, joyerías, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de reiki, tu bienestar es primordial para nosotros. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La Maga Sacerdotis Adoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepararos Aries porque esta semana será una semana de confusiones, de dudas, de distanciamiento, alejamiento y sobre todo de reflexión. Deberéis de pensar bien las cosas antes de actuar y sobre todo no os pongáis nerviosos. Es hora a lo mejor de meditar y sobre todo hora de llevar un control mental. De esta manera realmente las cosas os van a fluir muchísimo mejor y no os veo con tanta preocupación ni que las cosas vayan a salir mal. Simplemente es organiza tu mente, relájala, tranquilízate y te verás cuenta que esos dolores de cabeza, esas migrañas y esas maneras de pensar te van a ayudar mucho a relajarte y sobre todo a equilibrarte. Números de la suerte para vosotros es el número 27 y el número 51. Seguimos contigo, Tauro. Semana de duda también para ti en el cual tendrás sobre todo algo que pensar y sobre todo lo más importante tomar decisiones. Olvídate de tus miedos, de tus angustias, de tus temores. No dejes que realmente esa energía te haga más fuerte porque podríamos llegar a tener algún tipo de bloqueo. Recuerda que tú eres enérgico, eres saludable, eres fuerte y que los miedos no te van a beneficiar nada durante esa semana. Ahora, si ocurren circunstancias importantes y tienes que enfrentarte, es hora de enfrentarte a cualquier problema o situación y te darás cuenta que si tienes tú la decisión de decir, aquí estoy yo, cualquier problema que te vaya a ocurrir en la semana, lo vas a poder sacar sin ningún problema. Así que a por todas. Números de la suerte para vosotros 25 y 52. Seguimos contigo, Géminis. Momento maravilloso para tomar decisiones en el amor. E incluso para muchos de vosotros que estuvierais solitos, os daréis cuenta de que nuevas personas aparecen. E incluso, a lo mejor, alguna relación que no estuviera del todo bien, os daréis cuenta de que las cosas van a fluir. Veo movimientos incluso muy buenos de trabajo, con lo cual también, si tú tienes un trabajo y te ofrecen una nueva oportunidad, plantéatela bien, estúdiala. Y si ves que realmente es la hora de cambiar, no lo dudéis. Y tirar a por todas. Siempre eso sí, pensando en positivo. Y siempre pidiendo también un poquito de ayuda extra del de arriba. Números de la suerte para vosotros 12 y 21. Seguimos contigo, cáncer. Bueno, amigos, amigas, cáncer de la semana maravillosa. Semana de éxito, de abundancia, de felicidad y sobre todo de muy buenas noticias. Si lo que tú estabas esperando realmente es una llamada, ya sea de trabajo, de una persona, alguna llamada importante llegará esta semana. Así que visualízala e incluso los que estuvieras atravesando momentos un poquito negativos a nivel económico y estuvieras esperando un préstamo o que alguien les deje un dinero para poder realmente continuar hacia adelante, tranquilos, se va a dar. Lo más importante que no bajes la guardia, que sigas pensando en positivo. Visualízalo y te darás cuenta que las cosas van a venirte muy bien. Números de la suerte para vosotros es el número 30 y el número 44. Seguimos contigo, Leo. Bueno, amigos, amigas, Leo, momentos de avanzar y progresar durante toda la semana. Si tú lo que querías realmente era agarrar fuerza, ir a por todas y demostrar al mundo que soy súper enérgico y que podéis conseguir vuestras cosas, es hora de hacerlo sin miedo. Vete a por todas porque las cosas realmente se te van a dar de manera además positiva y solas. O sea, la energía que vas a tener vas a poder atraer absolutamente todas las cosas que realmente te replantees e incluso también momentos muy buenos para el tema económico. Así que ya sabes que si también estáis atravesando momentos ahí un poquito complicados o difíciles, recuerda que como vas a tener mucha energía positiva, al final arreglarás el problema. Números de la suerte para vosotros es el 8 y el 45. Seguimos contigo, Virgo. Prepararos, Virgo, porque veo momentos muy positivos durante toda la semana e incluso el dinero fluirá muchísimo. Momentos de viajes, de desplazamientos e incluso de realmente renovación energética. Y sobre todo para muchos de vosotros que queríais empezar un nuevo negocio, un nuevo proyecto de semana que es muy positiva para ellos y que no lo dudéis. Simplemente realmente es administrar un poquito más vuestra economía, no soltarla, ¿vale? Pero sobre todo que es una semana de dinero. Así que pedir al universo que os traiga dinero, que os dé dinero y te daréis cuenta de que esta semana será grande para vosotros. Números de la suerte para todos vosotros es el número 28 y 34. Seguimos contigo, Libra. Momentos de cambios importantes durante toda la semana. Hora de reflexión y sobre todo realmente si todos los que tuvierais problemas con la justicia o que tengáis que arreglar papeles y documentos, es hora realmente de hacerlo, es hora de moverlos y sobre todo realmente de tomar determinaciones importantes. No os agobiéis, no os estreséis, pero sobre todo realmente toma las decisiones. Si ves que realmente algo no está yendo bien con tu pareja y esa semana se rompe, no te preocupes porque las cosas luego te van a marcar de manera positiva. Así que tranquilos amigos y amigas, dejaros llevar, dejaros fluir y recuerda que los cambios siempre son positivos. Número de la suerte para vosotros, 57 y 59. Seguimos contigo, Scorpio. Semana de cierre de ciclo importantísimo. Seguramente para muchos de vosotros cerraréis un trabajo, una pareja, un negocio, ¿vale? O daréis un cambio, que a veces no solamente es cerrar, sino también es producir un cambio para mejorar. Con lo cual será una semana realmente de ir a por todas. Eso sí, cuidado con las envidias, con los celos y con todas estas cositas que nos pueden hacer un poco alterar nuestra energía y no dejarnos fluir. También os recomiendo paseos, viajes y desplazamientos para que también vuestra energía se mueva más rápido y podáis realmente recuperar la energía perdida. Así que ya sabéis, los viajes serán importantes y tomaros el tiempo que necesitéis con vosotros mismos. De esta manera también sabréis elegir por dónde debes de caminar. Números de la suerte para vosotros, el 16 y el 17. Seguimos contigo, Sagitario. Prepararos, Sagitario, porque realmente hay momentos ahí un poquito dolorosos y angustiosos. Seguramente incluso a nivel familiar algo está sucediendo que no te están dejando como fluir muy bien. Intentar separar las cosas. Amor es amor, trabajo es trabajo y familia es familia. De tal manera que separando bien las cosas no cargaréis de mucha presión y de mucho estrés en vuestro alrededor ni en vuestra vida. Tener un poquito más de paciencia, de cuidado y sobre todo también si alguien te ofrece algo que no ves claro, es importante que digas que no. Es un consejo. Números de la suerte para vosotros, el 58 y el 61. Seguimos contigo, Capricornio. Semana de paz, de paz interior, de tranquilidad y sobre todo de mucha humanidad. Os noto realmente en un momento de buena estrella y de un triunfo realmente tanto económico, tanto realmente sentimental. Pero eso sí, hay que llevar las cosas con paz, con calma, con templanza. De esta manera os daréis cuenta que las cosas van a fluir muchísimo mejor, sin tanto estrés vais a poder lograr vuestros objetivos. Con lo cual esta semana realmente es para meditar, para hacer yoga, para hacer alguna terapia o algo que te ayude mucho a relajarte. De esta manera te darás cuenta que fluirás y estarás muy contento o contenta contigo mismo o contigo misma. Claro que sí, número de la suerte para vosotros es el número 26 y el 37. Acuario, prepararos porque será una semana realmente de mucha tranquilidad, de mucha pasión y sobre todo realmente las cosas os van a marcar muy positivas durante toda la semana. El sol estará en vuestra posición y llegaréis realmente a alcanzar, bueno, triunfos amorosos. O sea, recordad que Fernando Javier Cousa Espiritual está diciendo que tendréis una semana grande, muy grande. Con lo cual realmente es importante que aprovechéis y sobre todo todas las personas que queríais tener pareja, amor o empezar una nueva relación sería muy positiva si esta semana lo realizáis. Números de la suerte para vosotros es el número 7 y el número 11. Y pistis, prepararos pistis porque esta semana realmente es para reflexión, para reflexionar sobre todas las circunstancias. Pero sobre todo me hablan mucho a nivel laboral. Algo por ahí realmente os está preocupando y no os están dejando como fluir. Con lo cual, amigos, amigas, vamos a meditar, vamos a tomar conciencia. Y sobre todo no toméis a la ligera ninguna propuesta y no abandonéis un trabajo de manera impulsiva. De esta manera realmente evitaréis muchísimos problemas y de muchísimos conflictos. Así que guardad paz, calma, tranquilidad y te dais cuenta que las cosas os van a mejorar. Número de la suerte para vosotros 54 y 31. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a los horóscopos de la semana. Soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual. Así me podéis encontrar en redes sociales, tanto en YouTube, tanto en Facebook. Que os quiero muchísimo y os veo la siguiente semana. Y aunque los horóscopos de la semana hayan acabado, nosotros continuamos, claro que sí, con el ángel de la semana. Y el mensaje es el siguiente. Adriana, te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que estoy comunicándote a través de tu intuición. Pensamientos y sueños. Pues ya sabéis que Adriana nos va a ayudar muchísimo realmente a resolver cualquier problema, cualquier situación. Pero recordad, guiémonos más por la intuición. Números de la suerte complementados con los otros dos que os di, los cinco, son los siguientes. Vamos a ver por aquí. 23, 13, 24, 47 y 3. Número 23, 13, 24, 47 y 3. Muchos 3 esta semana. Y vamos a ver el afortunado realmente, el que se va a llevar toda la suerte. El que tiene que compartirlo con todos. Prepararos, cáncer. Prepararos porque esto va a ser una semana positiva, de éxito, de abundancia y de mucha felicidad. Y si tenéis amigos cáncer, por favor, llamarles por teléfono, hablar con ellos y que os peguen la buena vibra que van a tener durante toda esta semana. Hola, muy buenas tardes de nuevo en el programa. Dori, mi viaje y yo. El círculo mágico de Dori. Dori, Doris Alza, en Facebook. Bodas de luz, bodas entre almas, bodas espirituales. Soy colaboradora del programa, me conocéis, mi nombre es Isabel García. Y hoy continúo, si habéis visto el programa anterior, Ana se prestó, muy agradecida a prestarse, a darse un masaje. Lleva un tratamiento desde hace algún tiempo conmigo. Y bueno, está recuperando su alegría de vivir, su cuerpo, su psiquis y todo eso. Su trabajo es concienzudo, es una persona muy perseverante, que no se rinde. Y a pesar de la adversidad y de todo lo vivido y experimentado, tiene la capacidad de regenerarse y de resurgir. Y bueno, de recuperar esa alegría que me consta que siempre ha tenido. Quiero decir que empezamos con las manos, trabajando con dígito puntura. Dígito puntura y quiromasaje están relacionados, dígito es tocar. Y coger, como en la medicina tradicional china, los puntos acupunturales o los meridianos que se llaman o puntos energéticos en el cuerpo. Y el quiromasaje está relacionado con el tocar con las manos y a través de las manos masajear. Vamos a tocar hoy o vamos a trabajar con las extremidades. Las extremidades tienen el recuerdo de cuando éramos animales y éramos como predadores o víctimas o verdugos. O éramos predadores, éramos felinos por así decirlo, o gacelas. Entonces cuando se tiene una enfermedad como la tuya, padece fibromialgia, fatiga crónica, depresiones muy continuadas. Y bueno, voy a seguir hablando en pasado, ya estamos hablando en pasado. Cuando está superando todas estas crisis fuertes, nos conectamos con el tallo cerebral. Entonces hay una memoria inconsciente en nosotros en la que nos hemos sentido muchas veces gacelas. Y hemos sentido que el predador venía a acogernos. Entonces la gacela o corre mucho, corre mucho sabiendo que la va a alcanzar el felino. O se queda inmovilizada y ya se rinde ante el superedador. Pues esto está relacionado. En nuestra memoria parece algo dantesco, algo absurdo o no sé, o de película. Que yo hable en estos temas. Pero me voy a atrever a decirlo porque es así. Cuando hemos sido personas que sentimos esa persecución, que hoy le llamamos maltrato, hoy le llamamos moving, hoy le llamamos acoso, escolar, no sé qué, no sé cuánto, abuso. Entonces normalmente en el recuerdo activamos esa memoria. Entonces nuestras piernas se quedan impedidas, igual que nuestros brazos. Pero sobre todo nuestras piernas que son las que nos ayudan a correr y a salir del predador. Por lo tanto hoy voy a hacer el trabajo no solamente desde la conciencia que tengo de lo que está ocurriendo aquí. Y desde la empatía que tenemos las dos, sino haciéndolo porque yo, que soy una enamorada de la vida, que también padecí en su día estas enfermedades y otras muchas muy graves. Puedo decir que estoy curada, que a día de hoy no me duele nada, que soy muy feliz, que la vida me dio una prórroga y la puedo compartir con mucha gente. Y esa prórroga para mí es maravillosa y espero que me la siga dando. Y que es como un brindis por la vida, es un brindis por la amistad, por la paz, por la inclusión. Y ese brindis dedicado a todos ustedes porque ese campo que se genera energético entre nosotros, esa unión perdura. Y esa energía que como una onda corre por el universo y por toda la atmósfera nuestra, de nuestra tierra, nuestro planeta, puede llegar a los confines del mundo. Y quizás una persona que se sintió durante mucho tiempo impedida, gracias a este campo mórfico que se llama o campo cuántico que se genera, hoy puede levantar la cabeza e incluso puede empezar a caminar, que eso fue lo que me pasó a mí. Yo no podía caminar y alguien muy cercano a mí, muy próximo, me pidió por favor que fuera con él a un concierto. Fue mi hijo pequeño y me dijo que él me acompañaba y que incluso él me acompañaba y me ayudaba a caminar, pero que fuera con él. Y por arte de magia, después de muchísimos meses sin poder caminar, yo diría años, ese día me levanté y pude empezar a estar de pie y a mover mis caderas y un poco mis piernas. Y a partir de ese momento empecé a caminar y hoy puedo seguir caminando y bailando. Por lo tanto, un brindis por todas nosotras. Se puede. Se puede, tú lo has dicho. Tú no te esfuerzas. ¿Uno se puede sentir a su vez? Tú, la pierna, siempre relajada, tú no hagas ningún esfuerzo. Soy yo la que muevo. ¿Puedes sentir de gacela y de predador? Claro, en un momento dado en la vida, nosotros vivimos en un mundo dual, en un mundo de polaridades. Para ti te has sentido gacela en un momento dado, pero para otros tú eres el predador. Está clarísimo, sin ninguna duda. Pero es lo que tú constatas en tu cuerpo. Por eso, el que unas veces ha sido predador y tú lo has sentido como tal, también puede tener fibromialgia. Ojo. Claro, claro. Eso es así. Una muy buena pregunta. Claro. Es como tú registras esa experiencia y esa vivencia. Por eso se dice que no existe la enfermedad, sino los enfermos. Y los diagnósticos, aunque son generalizados, cada uno tiene una forma diferente de vivir la vida y de expresarla. Por lo tanto, claro que sí. Claro que sí. Para ti, una persona puede ser sentirte que alguien te ha acosado y el otro sentirse que tú eres una amenaza para él. Sí, por supuesto. Bueno, yo todavía pondría más en esa cuestión, quizás. Esta enfermedad es porque muchas veces tú mismo no sabes en qué momento gacela o depredador. Quiero decir, ¿tú no necesitas confusión en ti? Claro. Que te hace depararizarte. Claro, pero sí. Aquí lo único que estamos hablando es que en este mundo de dualidades activamos, en el mundo de las relaciones se activa todo. Nosotros no somos personas estancadas y aisladas, sino que en el mundo de las relaciones expresamos toda esa emocionalidad que no sabemos gestionar. Y entonces ahí empiezan nuestros pensamientos tóxicos que nos llevan a generar emociones tóxicas, estados de sentimientos tóxicos y, por lo tanto, estados de la personalidad muy tóxicos. Estoy haciendo esto para drenar. Estoy activando la sangre, estoy activando toda la musculatura, estoy activando, le estoy dando vida a tu cuerpo. Tengo que decir que los masajes no suelen ser muy largos y prolongados en el tiempo, porque nosotros tenemos un umbral para todo. El umbral del dolor y el umbral del gozo, del placer y, por lo tanto, cuando ya no sientes placer y gozo o tranquilidad o sosiego o dolor, tu cerebro se desconecta. Y no sirve para nada. Entonces no se puede dar un masaje de una hora ni nada. Normalmente son 20-25 minutos lo que tu cerebro aguanta sintiendo en este momento, creo, que una sensación óptima en tu vida y de gusto. La centera. La centera total. Y luego le da igual. Ya el cerebro se desconecta y quiere otra cosa. Entonces, de ahí vienen muchas veces esas personas que no saben lo que quieren y que están todo el día cambiando, porque no saben gestionar eso también. Hay que andar mucho más en todo esto, pero viene de ahí. No se puede dar más de 20-25 minutos. Es absurdo. Es un esfuerzo para el que está dando el masaje y no vale para nada. Ah, pues importante saberlo, porque yo no lo sabía. Esto. El que tú lo sepas es importante, claro. Porque quizá muchas veces, yo también lo digo a los pacientes porque pueden pensar, mira qué masaje más corto me ha dado. También te digo, cuando no estás acostumbrada a que te masajen, luego tienes agujetas, como todo. Entonces, hay gente que dice, si me han dado una paliza, si estoy hoy peor que estaba. No. Lo que estás es con agujetas porque no has movido tu cuerpo. No es tu caso, porque tú estás acostumbrada a hacer deporte y estás acostumbrada a moverte aunque te duela el cuerpo. Yo digo que cuando siento dolor, siento que sigo vida, ¿no? Entonces, no me importa. Sí, pero, claro, pero sentir el dolor para sentirte viva también tienes que sentir el placer, por supuesto. Ahora lo que siento es placer. Sí. Bueno, la planta de los pies en reflexología podal está representando todos los órganos de nuestro cuerpo. Masajear los pies a personas mayores que están muy deterioradas y sobre todo a los bebés, les encanta. Porque ellos solo duermen, se conectan con su recuerdo de cuando vivían con su mami en esa barriguita, donde tenían el sustento y demás y no se sienten desprotegidos. Y cuando tú le tocas los pies y les recuerdas toda esa memoria, ellos se sienten en paz y con un gustito. Y sobre todo, si siente a su mamá y el tacto de su mamá y el olor de su mamá, mucho mejor. Por lo tanto, es bonito y muy interesante trabajar los pies de un bebé cuando está un poco alterado, cuando tiene fiebre. Cuando tiene fiebre, se le pueden dar en los tobillos, en las muñecas, incluso en la planta de los pies, gotitas de limón. Las gotitas de limón hacen con tu propio cuerpo y por la absorción por la porosidad, hacen el efecto homeopático de quitar. El limón es un antibiótico natural. ¿Pero solo a los bebés o se puede usar? Para ti también, para ti también, pero quiero decir, estábamos hablando en este momento de los de un bebé, pero para ti también podemos echarnos limón. ¿Por qué? Porque el limón tiene el efecto de antibiótico natural. ¿Y eso en los tobillos y en las muñecas? Por absorción, vamos a ver, esto no es mío, esto me lo enseñó mi profesor mientras hacía prácticas de quiromasaje y lo tenía como una cosa natural para él y para su hijo y demás. Entonces, pues decía que era un antibiótico natural y se hacía el mismo efecto de la homeopatía, pequeñas dosis, por absorción, con la memoria que tenemos en nuestro cuerpo del agua, pues actuaba. Las memorias de las que hemos hablado otras veces en el agua hacen que borremos memorias de nuestro cuerpo, que ya no nos sirven y activemos nuevas memorias. Se regenera con la información que pasa a través de las terminaciones nerviosas por todo el circuito nuestro. Somos 70-80% agua, que bueno, que llamamos también... Eso significa que tenemos que estar bien hidratados. Muy hidratados, sobre todo, y muy bien informados con el agua que bebemos. Hablo aquí de Nasauro Emoto, una persona que falleció hace poco tiempo y que dedicó su vida a reconocer que la información que llevaba el agua modificaba todo. Hasta el punto de que el agua con el que se hervía o se cocía o se cocinaba, si llevaba una mala información, podíamos tener una mala digestión o una reacción. Y él también decía que si se le mandaba un pensamiento al agua benevolente, la intención modificaba la molécula del agua. Y si se le mandaba un pensamiento malévolo, la molécula se modificaba. Y así se ha hablado siempre del agua dinamizada, de una agua energizada y todo eso. Vamos, se ha hablado en mi contexto donde yo me he formado. Y es así. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de coger agua y ponerle una etiqueta. Y en esa etiqueta, pues pongo algo bonito, algo positivo, pongo un pensamiento. Suelo utilizar una botella azul de cristal y luego tengo la costumbre de ponerla por la noche al relente, a la luna y durante el día que le dé el sol. Y luego esa agua es con la que cocino, con la que bebo, etcétera, etcétera. Y modifica la información. Ahora entiendo por qué cuando vengo a tu casa esas comidas están tan maravillosas, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, muchas cosas. Y bueno, hoy que estamos hablando voy a salir de cámara y voy a volver a entrar. Hoy vamos atrás. Hoy que hemos hablado de Nassauro en moto tendremos una mención especial para él. Voy a enseñar el orgonite en forma de molécula de agua perfecta. Este orgonite se suele poner en los lugares donde hay aguas fecales, aguas tóxicas, donde hay personas que tienen patologías severas, personas que han sufrido enfermedades graves y que su cuerpo ha sido intoxicado, para que se modifique esa información del agua. Se tratan con enfermo, quiero decir que eso es un paliativo también, ayuda. Y lo hacemos desde hace muchísimo tiempo para trabajar con la memoria de personas que han sufrido ese envite en la información de su cuerpo. Por lo tanto, pues ahí lo vas a tener, mientras estamos haciendo este masaje. ¿Tiene que ser de este color? No, lo que pasa es que siempre me inspiro en cómo sería el agua, la molécula del agua vista desde donde está. Por ejemplo, yo siempre estoy pensando en el mar, ¿no? Donde vivo, donde me aproximo, donde encuentro la mayoría de las veces inspiración y los colores azules intensos o no tan intensos. Y también un poco los colores identificándolos con los chakras, puesto que se trabaja con los circuitos de los chakras, los circuitos energéticos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando se tiene una enfermedad tan grave como la que tú tienes y otras muy grandes que son enfermedades degenerativas, lo que tenemos es todo el circuito de chakras desconectado. ¿Cómo se recoloja? Y es como si hubiéramos hecho una instalación eléctrica y no hubiéramos puesto el circuito en marcha. Se le da el interruptor y no funciona el circuito. Por lo tanto, la reconexión empieza por modificar la estructura pensamiento, de la que siempre hablo. Modificar tus pensamientos. Desechar algunos, introducir unos nuevos. Y luego modificar tu estructura emocional. Y a partir de que empezamos a trabajar y a cambiar la percepción que yo tengo de las cosas, como me la han enseñado, te voy a decir, Ana, cuando yo estiro las piernas, luego te mides y creces dos centímetros. Por lo tanto, mira, te lo voy a hacer para que se vea. Lo vamos a hacer en cámara. Voy a estirar una pierna y la vamos a comparar que se queda una pierna más corta que la otra. ¿Puedo venir mañana? ¿Me sigue estirando? Claro. Yo tenía personas que eran un centímetro, tenía y tengo, pero bueno, lo tenía porque yo vivía antes en Granada y tenía chicos que se estaban preparando para el ejército, para la policía, para los bomberos. Y venían el día antes para hacer sus masajes, para estar atléticos, para el examen y sobre todo para que cuando lo midieran dieran un centímetro más de medida. ¿Por qué no hay que saltar de esto? Fíjate. Pero luego, con el peso de nuestro cuerpo y el caminar, las vértebras y demás, pues se vuelve una a quedar en su medida. Ya las tienes completamente. Te voy a dar, no sé cuánto tiempo queda, Rafa. ¿Queda tiempo suficiente como para pensar? Bueno, pues entonces sí. Mirad, cuando yo hago esto, lo que hago es tonificar toda la musculatura y luego hace un peinado que se llama técnicamente, o al menos a mí me lo enseñaron así, o quizás ha pasado tiempo, se diga de otra manera. O sea, ese juego hace que desbloques todo y muchas veces sufrimos lo que llamamos calambres. Los calambres son el desgaste del sodio y el potasio en tu cuerpo. Hay una descompensación, sobre todo del potasio. Y entonces tu cuerpo se resiste dándote calambre, pérdida de cantidades de oligoelementos o de minerales necesarios para el cuerpo. Por eso se ve muy claramente en un deportista, cuando un deportista tiene mucho desgaste, sobre todo lo veis en el fútbol cuando hay prórroga, cuando hay los tiros de penalti que le están relajando los gemelos en los pies y los ponen en alto. Es por eso, porque se acusa en las piernas esa pérdida de potasio y de sodio. Se pierde el equilibrio que tenemos en nuestro cuerpo. Sobre algo que has dicho antes de los chakras, ¿hay alguna terapia que se puede hacer para recolocar? Sí, la terapia es la que tú ya conoces. Un buen adormecimiento y una buena reconexión con tu cuerpo energético y con tu cuerpo. ¿Masajes también? También, sí. Por ejemplo, la terapia con el péndulo hebreo, de la que yo hablo mucho en mis consultas, en mis charlas y en mis conferencias, es una terapia muy, muy interesante. A través del péndulo, el péndulo es pura radiestesia. Pero este péndulo, que tiene dos maneras de enfocar el diagnóstico por un lado y el tratamiento, trabaja la radiestesia que es encontrar el campo electromagnético que tienes alterado y que tu circuito eléctrico o tu circuito que tiene esos interruptores cerrados, volverlo a restablecer y radiónica que restablecer ese circuito invisible, pero que es visible en tu cuerpo. En tu cuerpo se ve. Y entonces, con eso se trabaja el diagnóstico primero y luego tratar. Es muy bonito y con mis organitas, tengo organitas que están hechas para cada uno de los chakras y se ponen sobre la columna vertebral o en el caso tuyo, pues lo pondríamos sobre todo tu cuerpo y se trabajaría con los chakras y sería muy interesante. Y luego por la noche, pues activar tu circuito, ya sabes, un buen adormecimiento, hemos hablado de eso en otros programas, un buen adormecimiento implica que entrar en la fase reparadora del sueño donde mi cuerpo está totalmente relajado, mis órganos totalmente ralentizados y solo funciona en mayor alteración, pero sin ser negativo, nuestro cerebro. Y es una fase en la que si nos acercáramos a alguien que está durmiendo y decimos profundamente no se entera de nada y movemos muchísimo los ojos. Es el sueño paradójico o paradoxal. Dura 110 minutos y en esos 10 minutos regeneramos y reponemos nuestro cuerpo. ¿Y por qué las personas con fibromialgia se levantan con tantísimo, como si no hubiese el cansancio crónico? El cansancio crónico es porque, primero, por la dolencia y porque se ha destruido tu circuito, no se repone, no tiene manera de reponerlo y, por otro lado, es motivo de que no tenéis, con el tratamiento tan fuerte que tomáis, un sueño relajante y regenerador, porque los efectos secundarios de esa medicación es no tener un sueño lo suficientemente reparador como para reponer esa energía que pierdes. Ana, un placer haberte dado este masaje, haber compartido esta charla, haber compartido estos programas y creo que también ha sido un placer por todo lo que aportan todos estos minutos que tenemos, pero se acaba el programa, se acaba el tiempo y, bueno, algún día nos volveremos a encontrar aquí y haremos esa terapia de péndulo hebreo, ¿te parece? Yo estoy encantada. Pues entonces, hasta pronto, hasta pronto. Un saludo y gracias. Un saludo, gracias. Un saludo, gracias. Amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-Restaurante Vértice de la Mancha Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros Novedad Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma Menú diario Motel-Restaurante Vértice de la Mancha Autovía A43, salida 117 Teléfono 967-14-5252 La Casa de Los Ángeles Tienda esotérica Venta de todo tipo de productos esotéricos Velas, inciensos, joyerías, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños También contamos con servicio de lectura de cartas Limpieza energética de personas, casas y negocios Rituales contra el mal de ojo y envidia Abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero Masajes terapéuticos, sesiones de Reiki Tu bienestar es primordial para nosotros ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz La maga Sacerdotisa Doris tiene la respuesta Una boda espiritual o de almas Donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral Más información en el 659-817-626